hola en este momento nos encontramos en la casa de santa claus aquí mi amorcito invadiendo un rato la casa de santa claus con los siete enanitos cómo te sientes en la casa de santa claus como pueden apreciar está la casa santa claus y en estos días estará el santa claus recibiendo a todos los niños de santo domingo y a todos los niños que vengan a visitar lindo lindo y ahí está la camita de santa claus hola oye está solita jajaja 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 y esta es la casa de los, de quien sera? si me pude meter mira si me pude meter y esta es la casa de quien? de los? de los centenaditos estoy a la moda vamos al trineo el trineo de santa claus aquí estamos en el trineo aqui mi amor esta luciendose aqui en el trineo ah aqui estamos en el trineo ah 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 todo bien? ah 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 ¡Ul! Aquí la seguridad Estamos en el arco de luces ¡Qué hermoso! Vamos donde están los angelitos Acá están los angelitos Un angel con otro Aquí está el angel que anunció a María ¡Gracias! 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 Y acá se encuentran los... ¿Y cómo son? ¿Qué se llaman? Chor Chor Mira 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 El Chor Mo Gaspar 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 El Ani, El Ani Ya te le quieres pa' ti Mira 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 Y qué te pareció Hermosísimo Todo está hermosísimo Qué bueno Y por ahí están filmando la cuña publicitaria para Navidad del alcalde Sonido Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!